Sagitario es uno de los signos favorecidos por esta luna, favorecidos para oportunidades. Está bien Sagitario, la oportunidad no es algo concreto, pero sí es algo que tú puedes aprovechar en estos días. Por tanto necesitas estar positivo y alerta a las oportunidades que se te pueden presentar. Eso no significa que son oportunidades para armar triángulos en pareja. Si estás relacionado y comprometido en pareja, respeta esa relación o culmina una relación antes de comenzar otra. Dar las gracias en el cuerpo está relacionado con los filtros. Parece mentira, pero son los filtros del cuerpo. Los filtros son los órganos que purifican toxinas. Por tanto, riñón, hígado, vaso, páncreas, vesícula. Todo eso es de cuidado con estos astros queridos Sagitario. Una dieta mejor, pero también agradecerle a tu cuerpo tratándolo con más cariño.